¿Qué es el balance del partido Cristiano? Muy positivo creo para lo que venimos queriendo hacer. Hoy se ha planteado hacer un sistema defensivo, que es lo que venimos trabajando con más ímpetu. Y bueno, tratar de en la parte ofensiva hacer lo que ya veníamos practicando el año pasado. Creo que han salido algunas cosas, obviamente son seleccionados, están preparándose. Para un campeonato muy importante y fue ahí la diferencia en las pelotas recuperadas, en las individualidades de los jugadores que tienen, que son muy letales. Es una posibilidad jugar acá con Tucumán, ¿te gustaría? Me encanta. En esta cancha. Me encantaría, la verdad fue hoy mi primera vez que jugaba acá en el estadio, en mi casa, en mi club. Y la verdad que el apoyo del público, no lo esperaba, que haya tanta gente y se siente mucho. Y la verdad que es un ambiente muy lindo. Gracias. 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 Gracias.